La democracia es vida, lo que tuvimos con las dictaduras fue muerte, es decir, para mí es un día alegre y triste a la vez porque esto costó mucho. Le pido a las Fuerzas Armadas que no se separen más del pueblo porque ustedes son del pueblo, no son un patrimonio de un grupo aristocrático ni nada de eso, ustedes son del pueblo. No me podía quedar en casa, mirarlo por la televisión, o sea que tendríamos que festejar, no sé, 30, 100, 100 años más de democracia porque todo lo que vivimos, la gente grande que vivimos todo lo que vivimos, o sea que festejar 30 años de democracia es la primera vez, tenemos que pasarle la posta a la juventud y llamar y que vengan y que apoyen la democracia porque es la herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Yo nací en esa época, yo del 78 y lo que me han contado era una época muy difícil, tengo muchos parentes desaparecidos y lo cual era muy difícil, andaba en la calle, no podías estudiar, no podías militar, no podías hacer nada, no podías opinar. Creo que estos trenes de la democracia nos mostraron que podemos opinar, podemos hablar, ser un poco más libres, la mayoría de los que estamos acá convocados queremos que el país siga bien como está, como empezó Néstor, que siguió Cristina y que siga este proyecto a quien sea, pero que siga el proyecto ayudando a todos. Hace 30 yo estaba en esta plaza con mi hija mayor que tenía apenas 25 días y decía cuánto durará, porque veníamos de una experiencia terrible como la dictadura. Recién yo a los 26 años pude votar por primera vez y cuando veo con orgullo que los chicos votaron a los 16, uno dice hemos avanzado, hemos crecido, estamos mucho mejor, costó mucho, tuvimos muchos mártires, pero estamos como democracia para quedarnos. Yo tengo 30 años y el 19 y 20 de diciembre estábamos acá luchando para que se vayan todos y hoy estar orgulloso de una presidenta que nos defienda como nos defiende al pueblo, porque somos pueblo, nosotros somos trabajadores. Yo tengo 24 años, soy muy joven, no viví lo que fueron los años más oscuros de la Argentina, pero la verdad que es una lucha, es una reivindicación estar acá, festejando para que siga siendo democracia para siempre. De los 30 años para acá, bueno, un poco para nosotros que es donde empezamos a trabajar, fue como un momento, una apertura muy grande desde lo cultural, pero como que también vimos que había una ausencia de varios compañeros que no estaban y que ese trabajamiento generacional no se dio tan fuerte, tuvimos que recurrir a la investigación más que nada como para poder nosotros trabajar de lo cultural. Igual pienso que ha habido un avance muy importante en los 30 años. Un hito muy importante para nuestra historia, para la historia de nuestro país, un país que ha vivido tantos años bajo dictaduras, diferentes tipos de dictaduras, que ya hayan pasado 30 años desde aquel 83 cuando asumió el doctor Alfonsín, es algo digno de celebrar. No era muy fácil pensar tan a futuro, pero bueno, afortunadamente así fue y bueno, esperemos que sea también por muchísimos años más, es decir, que haya democracia para siempre, más allá de quien sea la persona, el político, el grupo partido político que gobierne. ¡Gracias!